Si por ahí anda la luna, ya todo se ha perdido. Bueno, tía, estamos de regreso y vamos con más de todo lo que ocurrió en la explosión creativa. Veamos, bueno, se dieron muchas cosas en esta semana. Por supuesto, tres días de trabajo, gracias a nuestra productora Seliné. Seliné, bravo, Seliné, que desde... A nuestra querida compañera Mariela Sely, que ella está muy bien, gracias a Dios también. Porque animó esos tres días a la explosión creativa 2016, donde sin duda Benevisión arrasó. Bueno, arrasó tanto talento que, por supuesto, se dio cita en este evento, donde, bueno, coincidieron los creadores de nuestro país y visitantes también de más allá de nuestra frontera. Por ahí estuvieron Dali y Máximo, grandes amigos, nuevas promesas musicales. También, claro que sí. Y nuestro reportero estrella, Díctor Enríquez... Que yo no sé cómo hace para estar en todos lados. Él sin duda trabaja muchísimo y ahí tiene la mejor información para ustedes. Ahí está. En nuestro espacio, la música tenía las puertas abiertas, demostrando que Benevisión tiene mucho más que ver. Muchas gracias por la oportunidad acá en Portada. Hoy estamos acá en este gran stand. Ahorita es que está el relevo en las generaciones y aquí estamos nosotros, saliendo con nuestro tema promocional, Sex y Baila. Y muy agradecido de compartir con tanta gente bella aquí en el stand de Benevisión, en la Expo Creativa. A toda la gente que nos sintoniza, un saludo muy especial de parte de Benevisión. Mira, ¿y los Javivis son morochos? No, 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 casi morochos. No, no, ni casi. ¿Nos llevamos cuántos? Cuatro años. Él es mayor que yo, para los que no sabían. A él le sale chido, a mí no todavía. Esto es lo que reafirma el que esto es el canal de la belleza. Yo aquí. Excelente, la verdad que la energía es increíble. Además, compartir con todos ustedes en Benevisión. Yo creo que este fue un momento precioso. Estamos pendientes del uno y del otro, pero no nos podemos reunir en un mismo sitio. Y bueno, yo creo que esta fue la oportunidad. Así que me alegro mucho verlo. Ay, qué mejor, qué manera más impresionante que dar mi debut y mi presentación a esta nueva temporada de la belleza que con este par de muñecas acá en la Explosión Creativa. ¿Qué tal? Súper contento con Benevisión por la invitación. Venimos trabajando en nuestra bachata pop que se llama Princesa. Tenemos un EP de seis disc de seis temas, producido por Gabo y Daniel de Cristóbal Music. Y realmente la receptividad ha sido súper genial por el público. Realmente agradecido. Bueno, me sorprende y me alegra mucho ver tanta juventud, la verdad. Tantas nuevas generaciones que están ahorita pendientes de todo. Y además que son expertos en las redes, expertos en la computadora, en todo. Y así que, nada, ahí está el futuro. Súper feliz ver tanta gente que te quiere, tanta gente que te admira. Y qué mejor manera de agradecerles que con una foto, un abrazo, un beso. Pero expresarles el cariño que también uno siente hacia ellos por su apoyo. Vengo con mi trabajo promocional desde QTV, que ya lo pueden encontrar en YouTube. Lo pueden encontrar ya en Monitor Latino, en todas las radios, en Recorreport. Busquen desde QTV y bueno, les saldré yo. Espero que les guste. Junior Venezuela en Instagram, Junior Venezuela. Y en Facebook, Junior Marín. Espero que lo disfruten. Son súper felices de estar con todos estos estudiantes de comunicación social, de publicidad. Apoyándolos en su carrera y apoyando por nuestro país, Venezuela. Además, ustedes son el marco de referencia para toda esta gente joven. Y son muy buen ejemplo, chicas. Gracias, de verdad. Tú siempre, tú también eres buen ejemplo porque haces un trabajo arduo. Y casi todas las personas que están viniendo para acá, muchos son comunicadores, muchos son publicistas. Y por eso es que vienen, porque necesitan ver el campo en el que ellos se pueden desenvolver. Y de verdad que las personas que hicieron esta explosión hicieron un trabajo excelente. Agradecido, una vez más, gracias a Venevisión por abrirnos las puertas. Estamos celebrando que nuestro tema está en primer lugar en todas las emisoras del país. Está número uno en toda Venezuela. Le agradecido con todo el público venezolano por apoyar a Lessigri. Para todos siempre es una bendición que nos inviten, que nos tomen en cuenta. Lessigri para rato, muchísimas gracias, rompiendo las reglas de la casa. Por Venevisión. Y realmente la energía que se vive es maravillosa. Todas esas personas que no tuvieron la oportunidad de venir durante estos tres días de expo, de verdad tienen una cita para el año que viene, venir a la explosión creativa y por supuesto aproximarse al stand de Venevisión, porque además nos encontramos como una familia y es maravilloso. 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 Maravilloso.